Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz. Libre como tú, el heraldo dice la verdad. Amigos, bienvenidos a una edición más de entrevistas aquí en el canal de YouTube de Diario El Heraldo. Y en esta oportunidad tenemos la grata presencia de otra candidata a la vicepresidencia de la República. En este caso es Erika Paredes, ella está por la alianza Actuemos, que es entre Avanza y Suma. Con ella vamos a dialogar sobre algunos temas coyunturales, sobre todo su plan de trabajo, en el caso de que ella llegue a ocupar la vicepresidencia. Bienvenida, coméntenos, usted es primeramente oriunda de Cuenca, pero antes me gustaría dar un poquito de su historial al público para que la vaya conociendo. Claro que sí. Es licenciada en estudios internacionales de la Universidad de la SUAE. También fue becada para estudiar la maestría en estudios de desarrollo en Suiza. También recientemente concluyó su maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Además, ella habla fluidamente el inglés, el francés y el español. Y dice también ser una persona muy comprometida con el ambiente. Bueno, vamos a dialogar con ella. Coméntenos un poquito su presencia sobre esta visita a la ciudad de Ambato, un poco el plan de trabajo hacia la audiencia del Heraldo. Bienvenida. Pues buenos días, qué gusto saludarles, qué gusto volver. Ya hemos venido aquí varias veces y yo la verdad es que soy una amante de esta provincia desde que soy pequeña. ¿Qué no venir a los carnavales, baños de Ambato? Baños de Ambato me acuerdo que fue mi primera gira de la escuela, ni siquiera del colegio. Ya cuando estábamos en la escuela ya nos traían acá. Entonces, ahí empieza ese amor a la naturaleza, pero ese amor al país, a recorrerlo, a quererlo como es, a querer a nuestra gente como somos, querendones, alegres, trabajadores con nuestros peros, porque perfectos no somos, pero sí con mucha alegría. Te comento un poquito también de mí para que me conozcan. A esta altura de la vida, que escucharon mi acento, soy cuencana, más cuencana que el mote. Serrana de corazón, serrana de toda la vida. También a lo largo de mi trayectoria también venía y hacía mucha caminata, entonces me conozco muy bien los yanganates que toda la vida he venido. Le he visto también a la mamá Tunguragua erupcionar varias veces. Siempre ha sido un espectáculo. Una vez, de hecho, cuando queríamos hacer cumbre, estuvimos ahí dos semanas antes de que erupción. Esto éramos ya hace muchos años, ¿no? Qué bonito que tenga tan gratos recuerdos de esta zona. Y bueno, ahora usted está asumiendo nuevos retos. Y en este caso, si en caso de usted llegara a la vicepresidencia, ¿cuál sería su plan de trabajo para el país? Son varios puntos que vamos a trabajar con otro. Y muchas veces en muchas entrevistas me preguntan, pero bueno, ¿qué va a hacer una vicepresidenta? ¿Cuál es el rol? Y yo empiezo por decir dos cosas. Uno, que las mujeres no somos ni un llavero, ni un adorno, ni una decoración. Nos hemos formado toda la vida. Hoy estamos liderando espacios de poder aquí en Ecuador, pero a nivel mundial, como presidentas, vicepresidentas. Entonces, o tú y yo somos un equipo de trabajo que vamos a doble velocidad, porque una persona no lo puede hacer, dos personas tampoco. En 15 meses que vamos a tener es un equipo muy grande. Yo voy a trabajar, sobre todo en áreas que ya he trabajado, que ya lo he hecho y lo voy a volver a hacer, porque no hay tiempo aquí de improvisar o de decir voy a aprender, cómo se va a hacer. Entonces, empiezo con un tema que hoy en día para mí es fundamental y para el país, porque es uno de los grupos más grandes y más vulnerables que son los jóvenes. Con los jóvenes vamos a trabajar un programa que se llama Jóvenes del Poder. Y es que, es ir apoyándoles en las verdaderas necesidades que ellos tienen. ¿Cuáles son esas necesidades? Por ejemplo, empezamos con toda la parte de empleo joven. ¿Qué está pasando con los chicos? ¿Salen del cole, salen de la universidad? O uno o no pueden acceder a la universidad porque no tienen un cupo. O si se gradúan, llegan y les dicen, bueno, seis meses de experiencia, un año, dos. ¿De dónde? Si los chicos se acaban de graduar. Entonces, empezamos con programas de educación dual, pero también empezamos con préstamos de hasta 5 mil dólares para jóvenes de entre 20 y 25 años, para que puedan tener su primer emprendimiento. Ahora, muchos nos dicen, ¿qué hago con la plata? Si no sé cómo manejar esa plata. Que nos ha pasado mucho y ha sido una de las fallas de los emprendimientos. Entonces, venimos también con una parte de un acompañamiento a decir, a ver, ¿cómo se hace una proyección financiera? ¿Qué es lo mínimo que tienes que hacer para tener éxito? ¿Cómo comercializas este producto que es una tan buena idea para que llegue a ser exitosa? Vamos ahí, pero con otra cosa, sobre todo que aquí es muy importante, la parte de la innovación y la tecnología. Estamos trabajando con drones, tanta parte de la agricultura. Aquí, en Tungurau, en Amato, que tenemos tanta industria, ¿cómo hemos ido pasando de una parte de calzado artesanal a que hoy haya industrias tan importantes? Entonces, ¿por qué no pasamos de esa parte tecnológica con los jóvenes a ampliar la producción, a mejorar la producción, pero de ahí a con ellos mismos, con todo lo que hoy día tienen ese poder en la mano que es su celular, con esa tecnología, ¿por qué no nos ayudan con programas de e-commerce? Porque, ¿qué queremos hacer? Que los zapatos lleguen a donde tengan que llegar, que todas las chaquetas de cuero, yo en Cuenca les digo casacas, y les digo casacas de cuero nadie me va a entender, pero bueno, las chaquetas, las chompas de cuero lleguen a todos los lugares. Entonces, empezamos con un programa de tecnología con mucho apoyo a ellos. También hay un tema que no es menor y no es por el empleo, es el tema de la salud mental el día de hoy para los jóvenes. Era un tema que cuando yo estaba en el cole o en la universidad era un tabú. Uno le decían, me voy a un psicólogo y decían casi que uno estaba loco. ¿Cuál sería el programa en esta área de la psicología? Mira, con los jóvenes, ¿qué queremos trabajar? Ellos nos están dando varias ideas, porque una cosa es que yo llegue y diga, vamos a hacer esto y otra cosa es decir, ¿qué es lo que necesitan que podamos hacer? Entonces, sobre todo lo que nos han pedido es apoyo en asistencia para temas, sobre todo de ansiedad, que hoy día nos agarran esos ataques de ansiedad por el estrés que tenemos y sobre todo por temas de depresión. Entonces, va a haber programas como clínicas donde uno pueda llamar, donde se pueda asesorar. También vamos a contratar con eso a tantos psicólogos que se están graduando y que no están encontrando un empleo. ¿Qué otra cosa nos han sugerido los jóvenes? Nos han sugerido que formemos también a los profesores, una formación corta de cómo se maneja un bullying desde que un niño está en la escuela, porque a veces son los profesores que nos pueden ayudar a solventar ese problema o que pueden amplificar el problema. Entonces, esas son, por ejemplo, ideas que nos dieron ayer de un taller, que ya teníamos una parte, pero que nos están ayudando a refinar, porque así es como queremos hacer un gobierno de los jóvenes, por los jóvenes, para los jóvenes. ¿Cómo vamos un poco a combatir el tema del desempleo a nivel general, sobre todo en el tema de la producción? ¿Cómo ustedes piensan, paso A, paso B, paso C, el tema de la producción, reactivar el aparato productivo? Porque realmente Ecuador está en esa encrucijada. O sea, todo el mundo quiere vender algo, pero no sabe cómo hacerlo y también han caído muchas empresas. Entonces, ¿cómo reactivar ese aparato productivo? Mira, desde varios puntos, con un programa que es muy macro y es muy a nivel nacional, que busca reactivar la economía con una de las soluciones que ha existido a lo largo de la historia, que lo han hecho todos los países, que lo ha hecho el Ecuador en el pasado, que es reactivar la economía desde la infraestructura pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a inyectar más o menos un capital entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para todo lo que es mantenimiento. ¿De qué? Carreteras, hospitales, escuelas, UPCs. ¿Por qué? Porque por un lado estamos mejorando infraestructura básica que tenemos, pero por otro lado estamos empezando a contratar a qué? Carpinteros, pintores, conductores, albañiles. ¿Eso qué hace? Que generemos empleo, que muchas personas accedan a un salario que nos permita reactivar la economía de cierta manera. Eso es una parte. Eso es, económicamente, por cada dólar que uno invierte, tiene un retorno en crecimiento económico de 1.5. Entonces, empezamos por ahí y es el Estado hoy uno de los principales inversores. Por ejemplo, de ahí seguimos con un programa ya de ampliación de créditos al sector productivo y ahí vamos desde pequeños hasta los grandes. Con los pequeños, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pasó con la pandemia? La pandemia nos dejó muy golpeados, lo que tú decías al inicio. Hay varias empresas que están cerrando. Entonces, muchos empresarios, emprendedores, para salir de eso, se endeudaron con el chulco, con los chulqueros. Entonces, ¿qué pasa? Que están cobrando tasas de intereses a un 20, 30%, que no hay negocio rentable mágico, que dé para pagar al chulco un 30% y de ahí a los empleados y de ahí ganancias. Entonces, vamos a trabajar un programa de créditos para refinanciar esas deudas, para darles un poco de aliento de que tengan un crédito desde la banca del Estado, paguen esas otras deudas a una tasa más alta y que podamos tener ese espacio para la refinanciación. Saber cómo se va a manejar esta situación, pero también tenemos otra situación en el tema de la producción, que está ligada un poco con el tema seguridad. La gente quiere trabajar, quieren tener sus negocios, pero realmente la delincuencia está complicada. ¿Cómo atacar la delincuencia específicamente? ¿Cómo sacarla del país? Sí. Mira, lo que quiero decir es fundamental. Estamos hoy en una de las provincias más productivas del país y a mí toda la vida me han dicho qué es lo que caracteriza a los chunguragüenses. Entonces, yo les digo, son personas trabajadoras. O sea, aquí, a todo lado donde vamos, donde el país, me dicen es que no necesitamos ayuda, no necesitamos apoyo. Lo que queremos es trabajar, porque si algo hacemos bien es trabajar. Entonces, esa es una provincia en donde se ve ese trabajo. ¿Y qué está pasando? Que hoy esta inseguridad ni siquiera nos deja salir a trabajar en paz. O sea, no es que uno está queriendo... Exacto. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? O sea, empezamos por algo que le llamamos en nuestro plan de trabajo, que es tener paz en las calles. ¿Por qué paz en las calles? Lo que dices, uno quiere salir a comerciar, uno quiere que los chicos que salen del cole o de la universidad no les estemos ofreciendo trojas de acuerdo. ¿Y cómo lograr esa seguridad? ¿Cómo lograr? Bueno, empezamos por varios puntos. O sea, el primero es lo que estamos viendo hoy en día a lo largo del país. Desde las cárceles son los cerebros de la delincuencia. Entonces, si uno no equipara fuerzas, porque lo que pasa hoy en día es que el Estado está muchos pasos atrás de la delincuencia, es una balanza así, en donde si nosotros no llegamos a equiparar fuerzas, no podemos competir con esa delincuencia. ¿Y cómo lograrlo entonces? Controlando, primero tomando el control de las cárceles. Y eso se empieza a tomar con tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a todos los guardias que tenemos en las cárceles, a todos los cuidadores, los amedrentan, los amenazan. Tampoco es que ellos, por su libre voluntad, no cuiden. Entonces, ¿con tecnología qué? Empezamos con inhibidores de señal. ¿Por qué? Porque tienen internet probablemente mejor que el que tú y yo tengamos. Todo el tema, por ejemplo, un ejemplo es la automatización de las puertas. No puede ser que cada semana hagas una requisa de armas y vuelves a la que sigue y una cantidad igual o mayor. Entonces, empezamos desde la parte tecnológica para ganar ese control, porque la batalla la podemos hacer de esa manera. ¿Eso desde las cárceles y en las calles? ¿Cómo lograr? En las calles vamos reforzando todo lo que es la fuerza pública. O sea, tenemos que empezar desarmando a los delincuentes y armando a la policía, porque nos están asaltando. A mi mamá le asaltaron, ¿no? Hace mucho. Mi mamá tiene una bala en la pierna, porque salía del banco en Cuenca, que es una ciudad igual de tranquila que Ambato, que uno cree que no pasa nada. Mi mamá salía del banco sacando sus ahorros y dos motos. Mi mamá, que es como nosotros, mujer que no se deja, que se pelea, se pone a pelear con los ladrones, y como no se deja, le dispararon, le dejaron con una bala en la pierna que no la pudieron sacar. Este es un ejemplo de lo que está pasando en el país. Entonces, su propuesta es armar a la policía. Ahora, cambiando un poquito de tema, y finalmente con esto, por el tema de tiempo también. Usted, que es defensora un poco del tema ambiental, a su criterio, ¿debería el petróleo quedarse abajo o seguirlo extrayendo? Mira, yo soy una ambientalista, pero no de las romanticonas. Soy una ambientalista que tengo un pie en la tierra y con el otro sueño, porque uno no puede llegar a la Amazonía y decir, no cortes del árbol, no contamines del agua y no cases animales. ¿De qué viven las personas de la Amazonía? Del aire puro no se vive. Me encantaría, pero no se vive. Hay que dar alternativas de desarrollo económico y social allá, como que cultiven el cacao, la hierba luisa. Pero ahora, en lo que es el Yasuní, estamos frente a una decisión muy grande que va a tomar el país. Porque no es la decisión de hace 10 años. Yo trabajé en el Yasuní Tete. Hace 10 años uno quería dejar el petróleo bajo tierra. El día de hoy, lo que queremos es hacer, parar la explotación que ya existe en el parque. El parque está completamente intervenido. Carreteras muy grandes, tuberías o oleoductos que cruzan el parque. Al parar, entonces, se queda el petróleo abajo. Al parar, se queda el petróleo abajo. Ahora, nosotros estamos preparados para las dos cosas, porque es la decisión más responsable que podemos hacer. ¿Cómo cubrir el déficit fiscal? Exacto. Ahí viene de dos puntos. Se habla de que son 1.200 millones que se exportan. Y la cifra sí es que se exporta. ¿Cuánto deja de percibir el país después de los gastos de explotación y refinamiento? Estamos hablando entre 300 y 400 millones de dólares por la fluctuación del barril del petróleo, porque así fluctúa. Entonces, ese sería un hueco que tendríamos. Trabajé muchos años en las Naciones Unidas y los últimos cinco años les logré movilizar 6.000 millones de dólares. O sea, si algo se hace muy bien, es negociar acuerdos internacionales, buscar fondos verdes, mercados de carbono. Ahí vamos a buscar una parte de ese dinero. Pero tengo que ser sincera, porque no estoy mentirosa y diciéndote a los ojos, te digo, lo podemos lograr el año 1, el año 2, el año 3, pero no podemos lograr para el largo plazo. Claro, pero en cambio si se deja, bueno, ahí viene el otro problema. La remediación. Exacto, pero también cómo cubrir el tema del subsidio. Hay muchos subsidios y usted necesita el dinero ya. Si el petróleo está bajo, se necesita el dinero ya. Mira, esto toma de más tiempo. Se puede lograr, no es inmediato, pero lo estaremos logrando los primeros 6 o 8 meses, porque esto va bastante rápido. Lo que no tenemos en cuenta y no hay y no existe en ningún lugar son los 550 millones para la remediación, que es la remediación, es desmontar una infraestructura millonaria que ya está en el parque, que es muy costosa y además empezamos en un periodo de remediación. ¿Y por qué te digo que esto es tan importante? Porque hay carreteras que ya están construidas en el Yasuní y si ahí no controlamos, son autopistas para la deforestación y la deforestación también es un daño enorme, porque si antes uno no podía entrar al parque, ahora puede entrar y de ahí empieza a sacar los árboles y toda la fauna que tenemos ahí con mayor facilidad. Entonces, estamos tomando todas las medidas más responsables para estar preparados en cualquiera de los dos escenarios. Este es un tema realmente muy amplio, lamentablemente por temas de tiempo nos hubiera querido hablar un poco más, pero bueno, no faltar oportunidad, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Grande como tú, el Herando es un símbolo de luz. Libre como tú, el Herando dice la verdad.